En los primeros, Candelo se inventó la jugada del 2-0, un golazo que parecía encarrilar la contienda. Y con esto pues no habrá problema para Guastatoya, de momento va a mantener ese tercer lugar en la tabla de posiciones, ya que Iztapa le había puesto presión después de la victoria, dos goles por uno frente a... Marcador entre Santa Lucía y Malacateco, duelo que usted vive a través de la pantalla de Claro Sports, en donde conectamos tus emociones, esa pelota abandonó, que no dice el árbitro, acá se venía Soriano, el pases para el bebote, atención que se viene Wilber Pérez, la barrida desde atrás, si hay falta, dice el árbitro. Ahora para los toros, la va a tirar larga Longo, atención a Tamirano que está ganando la espalda, se va a meter al área, acá se unía el colombiano, sacó la zurda, pero muy tibia y desviado también el remate de la portería de Manuel. Posición, todavía no se ha terminado de disputar la jornada, pero eso es lo que necesita el equipo de la bala Gómez, sumar, ganar en casa sobre todo, independientemente del funcionamiento, que tampoco ha sido el mejor esta tarde, pero lo está ganando. Una constante incluso eso de anotar... Osorio Gadgens Venía tocando con De León, otra vez al Tamirano, el colombiano La viene a buscar, marcaba ahí Eliseo Díaz, sigue Tamirano con el balón, quien la pide, dice, de Taquito, vaya jugada ahí la de De León para devolverle la pelota Y de eso hace ya mucho tiempo, no pasa por un jugador activo, pero sí por un integrante de Malacateco y de Guastatoya hoy, que puede estar en el cuerpo técnico. Nosotros iniciamos, y aquí está el conjunto de los toros, hoy con el segundo uniforme, Guastatoya con Delemos, Cobar, Omar Domínguez, Palafox, Pineda, Sagastume, Jucup. Ya viene a tocar en corto y otra vez, desde el fondo, el movimiento para los toros, Guastatoya está esperando, le cedo un poco de espacio ya. Norales, va con Altamirano, el colombiano es el que sube, vamos a ver que hace Altamirano, va hacia el medio, Gatjen tiene espacio, intentó el disparo Gatjen, se tardó demasiado. Ahí el tico primero lo llegaron a cortar, Castañeda que recupera y ahora otra vez Kevin Norales, tiene espacio, va a venir el coelto que Altamirano, sigue Altamirano, saca a la derecha. Pero la idea la tiene Altamirano. José Castañeda, ya llega el movimiento otra vez para Castañeda, hubo una leve desviación, la tiene otra vez el cuatro, tremendo caño el que hizo ahí al jugador de Guastatoya, me parece era Quendel Errarte, no tuvo reacción en esa, viene la respuesta de Malacateco, se precipita, tiene toda la razón del mundo. Kevin Norales de Rex Sánchez, la parra ya entregaba nuevamente para donde está Calderón, jugaron por el centro, obligado Malacateco a retroceder, ya va Durban Reyes cambiando de lado, entregando por derecha, puede aproximarse José Castañeda, hacen correr por toda la banda al jugador de Malacateco, el servicio por el primer poste, impresionante lo de Adrián Delemos, le queda otra vez al equipo. No pudo frente al equipo de Guastatoya, terminaron empatando a cero, por la noche también los peces Vela le fueron a sacar y amargar la celebración al equipo. Atención con esta, la pelota está dentro del área, la va a buscar, le va a quedar ahora Altamirano, se viene Altamirano, espera la subida de Longo, era Gatjes quien llega por izquierda, intentó el centro, se la van a sacar, revienta con larga. Acá se viene Altamirano, ya la tiene el colombiano, sigue Altamirano con la pelota, venía con el centro, ahí estaba Wilber Pérez esperando pero antes, bien para cortar. Viene con el espeje, ahora Ruiz, Altamirano arriba que la domina, ya lo llega a presionar y termina cometiendo falta, ahí Santos Grisanto desde atrás. Lo llegó a buscar hasta medio, Campo Santos Grisanto, de las jugadas que yo no termino de ver. Se va a sacar la derecha. Otra vez Longo y la va a descargar ahora con Altamirano que se anima y mete esta pelota por abajo, el guardameta. Para el cuadro visitante, vuelvo con ustedes compañeros. Ahí está entonces el cambio para el equipo de los Jaguares, se fue Soriano para adentro, Solares. Por la izquierda, ahora el equipo va a recuperar otra vez Altamirano, va a buscar el pase hacia atrás, pero antes hay una falta, dice Esteban Carrillo, cerquita de la jugada, la sanciona. Este caso es comunicaciones para el partido de la noche porque Municipal ganó y recordemos que viene el Clásico y Cremas jugarán Teixela. Aquí es otra vez el ataque de parte de Malacateco. Pudieron llegar. El segundo paro, atención, Icute que la devuelve al área, Velázquez que la buscaba de cabeza, no llega al 10. El rebote será para Altamirano que vea tocando con Calderón, Calderón que la deja por izquierda con Gatjens. Se fue adentro de derecha de Icute y otra vez el guardameta Giney Hernández que mide bien y sin problema se queda con esa pelota. Hay cosas que yo no entiendo en algunos jugadores o en algunos equipos. Hay una velocidad diferente en ataque. Atención, Icute que venía con el centro. Corta Castañeda, la pelota por arriba parecía falta, Carrillo dice que sí, que hay infracción y tarjeta para arriba. Va a venir con el cobro. Pide acompañamiento, Altamirano es el que llega, el colombiano en medio de dos. Acá se viene Altamirano.